Maite TV es una presentación de Cebac, la mejor forma de tomar vitamina C, pintura superá calidad y desempeño café amanecer, hecho con calidad tradición y pasión cabaruba, tu distribuidor de guinos de confianza en la isla feliz y Malveca, la casa de Tito, Santa Rita finca Las Moras, Valle Andino, Navarro Correas y mucho más en Venezuela Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Maite Delgado y ustedes están en Maite TV, ya saben que en este canal van a encontrar aquí abajo todo lo que tú necesitas saber mi amor, sobre mí, sobre este canal, sobre este episodio la vida de contacto, una contratación una cosa, todo está aquí abajo, hoy tenemos un episodio especial para los curiosos a los que les encanta saber esas cosas que en este caso, uno odia, estas son las 30 cosas que yo odio, en el número 1 odio decir odio ¿por qué? porque en realidad la palabra odio no está en mi corazón ni la palabra, ni el sentimiento y soy de las que cree que subestimamos mucho el poder de esa palabra porque si nos vamos al diccionario odio significa ¡ay, se me fue! sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño ¿no? ¿qué es eso? o de que le ocurra alguna tragedia no, no, no partiendo de esta descripción yo no odio a nadie así que esa palabra odio solo la van a ver en el titular para que se suscriban para que vean el canal para que lo compartan y para que le den like pero de ahora en adelante nos vamos a referir a detesto en el número 2 detesto la mentira en general detesto mentir y que me mientan aunque a veces me complica este rango que hay entre omitir parte de la verdad o decir mentiritas blancas para no herir cosas como ¿viste lo flaca que estoy? decir la verdad sería a mí no me parece que estés tan flaca en algunos casos una mentirita blanca sería sí chica qué bien vas así que a veces bueno no sé si considerar eso mentira porque se hace por no hacerle daño a los demás ahora decir cosas que no son ciertas para herir lastimar cambiar la realidad o manipular la historia lo detesto y esa daría paso a la número 3 la manipulación detesto manipular y ser manipulada detesto leer cosas que entre líneas pretendan llevarme a donde yo no quiero ir detesto el sentirme utilizada esta gente que viene y te echa un cuento con la única intención de que tú lo repitas simplemente para multiplicar un mensaje que no es tuyo que es de esa persona que te echó el cuento me choca sentirme manipulada detesto incluso también hacerlo una cosa es que yo te cuente mi idea de un tema de un punto de un tópico de un producto y otra es que yo te haga todo un teatro para hacerte pensar como yo defiendo las diferencias respeto las diferencias y ya así que detesto la manipulación en el número 4 detesto las copias detesto lo poco original de lo barato a lo caro es decir si usted me ve a mí una cartera de marca que es raro porque no soy muy de ese tipo de cosas o unos zapatos de marca usted sepa que eso es de verdad que eso es original no tengo nada en contra de las copias o de los que se inspiran pero a mí en lo personal no me gusta lo detesto si voy a hacer la inversión en pagar algo de marca pues que sea original si voy a hacer un trabajo o una grabación o generar contenido para ustedes que sea una cosa que salió de mí que nació de mí y no que lo vi a alguien más no me gusta la palabra tendencia justamente por eso no sé si esa sería la número 5 no me gusta la palabra tendencia no sé si la detesto pero no me gusta ¿por qué? porque tendencia es como seguir el sendero de alguien más y yo en ese sentido siempre soy la cabra equivocada el aborrego el aborrego que va por otro lado mi amor o sea si la tendencia es el negro yo siempre voy a ir por el blanco si la tendencia es el rojo yo siempre voy a ir por el azul porque me gusta lo original me gusta lo diferente cuando se pone de moda no sé una pieza en particular ya yo no la quiero cuando se pone de moda una palabra o un concepto ya a mí no me gusta me gusta por el contrario ser innovadora ser creativa aunque a veces eso no arrastra tanto público porque al principio cuando la gente no conoce las cosas no conoce un color no conoce un estilo no conoce un concepto no conoce una idea de cómo vender un producto de cómo hacer comerciales en esta nueva etapa bueno pues al principio la novedad espanta la novedad asusta en decoración ¿quién pintaría la sala de su casa de negro? yo yo me atreví no fue mi idea y aquí hay que darle el crédito a mi querido diseñador de interiores Eduardo Martínez le voy a poner aquí por favor Vicente que no se nos olvide poner aquí el crédito de Eduardo porque él es el valiente en materia de diseño gráfico pero me permite hacer ese comentario con respecto a este punto me gusta innovar me gusta hacer las cosas diferentes todo el mundo pinta de blanco yo pinto de negro y me encanta pensar que se pone de moda me encanta pensar que uno es inspiración que uno es tendencia para los demás confieso que me encanta pensarlo pero no es lo que me inspira no me inspira hacer lo que hace alguien más para hacer tendencia me inspira todo lo contrario hacer lo que nadie hace para ser diferente en el número 6 detesto la palabra dieta sí también detesto los efectos cuando no hacen la dieta que cuando uno come un poquito a mí me da risa porque a veces usted dice ¿qué te hiciste en los cachetes? comí mi amor comí yo tengo los pómulos muy saliditos y cuando yo abuso con la comida cosa que he hecho en estos últimos meses porque bueno por asuntos personales y familiares he viajado mucho gracias a Dios pero eso te desestabiliza para hacer ejercicio comes un poco diferente bastante mal por lo general y eso tiene su efecto yo intento más bien llevar un ritmo de vida sana que no me que no me castigue tanto porque la palabra dieta me hace pensar en esas cosas rigurosas estrictas que duelen a mí la palabra dieta me suena a dolor y a sacrificio y a esa cosa como impuesta que tampoco me gusta lo impuesto la dieta el lunes la que termina el martes la dieta el atún la dieta el sol la dieta la piña la dieta el rojo esa que si tú te agachas pero esa no me gusta la palabra dieta prefiero pensar que poco a poco debemos llegar a un ritmo de vida saludable donde si estás como yo en este momento que abusé un poquillo y dejé de hacer la cantidad de ejercicio que hago bueno ahora que llegue de nuevo a mi rutina me meto en cintura y de nuevo a una vida saludable más que a una dieta una vida saludable no se acaba una vida saludable es eterna una dieta debe terminar porque pues para de sufrir uno no puede sufrir para siempre y cuando la dieta termina pues termina también su efecto así que en ese sentido detesto la palabra dieta y compro vida saludable en el número 7 detesto cancelar o que me cancelen programas o compromisos en realidad detesto que me alteren la agenda para mí cumplir con la promesa o la palabra que le doy a alguien más es sagrado y yo espero del otro lado lo mismo obviamente existen situaciones emergencias nosotros en esta etapa de Maite TV nos habrá pasado un par de veces y en ninguno de los dos casos debo decir que ha sido o tres veces nos ha pasado en ninguna de las tres veces debo decir que fue culpa de la persona del otro lado de en el chisme que no les voy a contar les voy a contar el milagro pero no el santo no sé si es un tema de la edad porque sería tan sencillo como que tacho aquí y anoto allá no es el lunes el martes no es el miércoles pero es que yo soy una persona muy planificada yo no hago nada de hoy para mañana yo no hago nada que se me acaba de ocurrir o sea yo para sentarme aquí a hablar con ustedes previamente escribí alguito de más o menos por dónde va esto me organicé tengo los miércoles de peluquería tengo los miércoles de beauty dreams entonces si yo fui para la peluquería y tú me cancelas el programa de la tarde mi amor no me va a gustar no me va a gustar pero en fin sé que esas situaciones pasan y afortunadamente no me ha pasado mucho en el número 8 no me gusta la improvisación Joaquín Riviera decía que la mejor improvisación es la que se ensaya mil veces y pudiera ser contradictorio ¿no? bueno de hecho lo es porque ¿qué significa improvisar? el arte de desarrollar y hacer lo que tú sabes hacer sin un plan previo pudiera ser eso Vicente más o menos pero en realidad aunque tú lo sepas hacer te tienes que organizar para que esa improvisación resulte y quede bien por lo menos organizarte y planificar lo que vas a hacer cuando uno no se planifica corre el riesgo de que las cosas salgan mal de que esa persona con la que quieres trabajar no esté de que lo que tú estés diciendo no sea tal cual hoy vamos a hablar del sol y está lloviendo por ejemplo o sea si tú vas a hacer un programa en el Weather Channel tú tienes que ir a ver el tiempo del día de mañana en fin detesto la improvisación no hago nada improvisado aunque a veces le toca a una porque ajá como dicen ahora los monos chamos una no es dueño tampoco de la rigidez y la exactitud o sea una cosa es la que tú planificas y otra cosa es el plan que tiene el poder superior pero hasta en esos casos me gusta por lo menos echarle una ayudadita el plan mío es este a menos que el tuyo sea otro bueno diremos amén pero el plan mío aquí está no sé si eso está bien o está mal pero bueno mal no me ha ido en el número 9 oye detesto que en esta etapa de la vida ya no me es fácil dormir por muchas horas a ver si me explico uno se acuesta cansada uno se acuesta como digo yo trí y bueno ustedes saben lo demás lo que digo yo trí me acuesto yo trí y digo quiero dormir hasta las 12 del día mañana es sábado o hasta las 11 y media porque tengo el chat con el grupo de Magdi TV pero realmente desde las 8 estoy así con un ojo abierto y el otro cerrado no sé no sé por qué creo que sí tiene que ver con la edad porque cuando yo era machama y no tenía obligaciones los fines de semana podía dormir hasta las 3 hasta las 4 de la tarde y yo siento que el dormir el buen dormir es el mejor tip o secreto de belleza díganme que no y en estos tiempos que por más que tengas paz y tiempo para dormir no lo logras dices pero como es posible yo debería estar durmiendo en vez de estar preguntando qué hora es y ver que son las 8 de la mañana pero bueno en el número 10 ¿cuál era? la corredera de Alfonso para viajar ay la corredera de Alfonso para viajar Dios mío esto ustedes no me los van a creer se los he contado en varios episodios cuando hablamos de bueno la cotidianidad en mi vida el señor Mora el capitán de mi destino el señor de esta casa don Alfonso González y Mora ese tipo no es organizado para nada ese tipo es la antítesis mía o sea yo creo que lo único que nos parecemos es que somos desordenados los dos él un poquito más pero de resto o sea que yo es si yo me río él no se ríe la contradicción hecha pareja y aquí llevamos este pocotón de año con respecto a viajar yo empiezo a empacar una semana antes o sea yo abro mi maleta y empiezo a tirar en la maleta lo que yo quiero tener en esa maleta desde una semana antes y empiezo a preguntar Alfonso tu maleta gorda tranquila Alfonso tu maleta gorda tranquila eso es toda la semana vamos a poner que el vuelo sale el lunes a las 10 de la mañana el domingo en la noche es cuando el señor va a comprar el pasaje a comprar el pasaje si todavía no está buena la oferta puede que la compre incluso el mismo lunes en la mañana o en el counter de la aerolínea entonces hasta última hora una no sabe si una se va a montar en ese avión los primeros años aquello era un estrés pero bueno Alfonso yo no puedo vivir así pero como es posible al final yo dije mira este señor no va a cambiar y a mí me ha dejado algún avión alguna vez no este señor me ha dejado mal alguna vez no me ha dejado mal entonces yo porque voy a estar con este tiqui tiqui y hasta el sol de hoy a última hora yo ni me entero ya ni cuando lo compro cuando no lo compra lo que yo sé es que yo me monto en ese avión y con la maleta pasa lo mismo él empieza a lavar la ropa si el vuelo sale el lunes a las 10 hay que estar en el aeropuerto a las 7 este señor el ciclo de la lavadora dura una hora entonces a las 6 él a las 6 de la mañana se levanta y mete su ropa en la lavadora ciclo rápido eso sí cuánto dura el de la secadora para calcular y él va metiendo su ropa saca su ropa de su secadora la va metiendo para su maleta eso sí él no echa broma él no que que doblenme aquí que ayudenme acá no señor él hace su cosa él solo porque él sabe que si a mí me dice dóblame aquí aquí arde Troya y explota la bomba él no va a darme esa oportunidad él hace su cosa tranca su maleta para el aeropuerto con la ropa fresquecita ese es el señor Alfonso haciendo maleta nosotros nos conocimos en un aeropuerto y si yo hubiera sabido esto me hubiera enamorado igual en el número 11 pero este programa era sobre Alfonso o sobre mí bueno una para Alfonso pero van dos esta sería la segunda bueno la segunda y última no Alfonso no bueno yo pudiera decir que yo detesto eso de Alfonso en realidad no lo detesto porque yo de Alfonso no detesto nada pero no se lo digan con ese señor no se puede discutir con ese señor no se puede discutir porque por ejemplo si tú estás furibunda él no te va a dar oportunidad de que tú desarrolles esa rabia él inmediatamente se hace el loco no viene te borra el grupito de whatsapp se desaparece o te dice tranquila gorda relájate gorda respira o sea él intenta que tú controles esa rabia porque él no va a permitir que esos demonios se desaten porque con él no se puede discutir hasta que el que tomó una decisión es él cuando Alfonso Alfonso no se pone bravo nunca pero cuando se pone bravo corre huye no vengas a dormir o sea cuando se pone bravo Alfonso explota Alfonso no se le puede contradecir cuando Alfonso dice una cosa es así porque es así porque él dice entonces bueno tú me dices te quedas o te vas en el número 12 yo maite madre detesto que mis hijos me mientan pero todos mienten todos son iguales yo también le mentí a mi mamá y tú también le mentiste a tu mamá sin embargo uno sueña con que no mis hijos no me han dicho jamás una mentira en el número 13 detesto mezclar la comida qué significa mezclar la comida yo puedo comer perfectamente arroz con carne pollo con huevo huevo con queso todo lo que no puedo es revolverla todo en un solo plato o sea yo no puedo ponerle la pasta la caragota y la carne las plátanos y las cuatro papas en sí comerme todo eso no señor yo necesito la pasta aquí la caragota aquí la carne aquí el pollo aquí o lo que sea que yo me vaya a comer y me lo voy comiendo de grupo por grupo me lo voy comiendo por grupo un pedacito de carne un pedacito de papa un pedacito del otro o lo que sea pero revolver el plato y echarle mayonesas y santo tomate no señor no vengas tú número 14 detesto y no sé si aquí bueno no odio porque no quiero que les pase nada malo pero detesto con letras mayúsculas la gente mal educada con esto me refiero sencillamente a la gente que no sabe decir gracias que no sabe decir por favor que no sabe decir hola qué tal que no sabe cederle la silla a una persona mayor que no sabe hablar comer con la boca cerrada que no sabe que con la boca llena no se habla que no sabe las reglas mínimas de comportarte en una mesa en una reunión en un asunto social y esto no tiene nada que ver con con estatus social o que si tienes plata o no esto simplemente es educación básica del hogar básica educación respeto saber saludar las mínimas normas de cortesía las normas del oyente las normas del hablante detesto a la gente que no se sabe comportar si detesto a la gente que llega a la playa con una corneta gigantesca y se sienta al lado tuyo tú 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 no entiendes yo no tengo por qué escuchar tu música si ni siquiera me has preguntado si a mí me gusta tu música si tú quieres ir con una música estridente y atormentante vete por una playa solo y pásala buenísimo pero no vengas a atormentarme a mí ¿entendiste? ¿te quedó claro? detesto el apuro que me atosiguen que me apuren que me ya listo llegaste 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 o sea y eso tiene que ver con la improvisación cuando uno se organiza no tienes por qué hacer nada apurado ahora cuando no te organizas y tu entorno necesita que tú te apure para lograr algo yo no sé yo ahí sí es verdad que no fui para esa clase a mí no me apures a mí no me atosigues porque por estar pendiente de tus cosas y colaborarte a ti en tu desorden se me olvidan las mías y eso se los digo mucho a mis hijos eso pasa mucho cuando estamos saliendo para el aeropuerto ¿no? que empieza uno el pasaporte el cargador el teléfono la maleta el boleto o lo que necesites llegar y llega al aeropuerto todo el mundo con todo su perolero y yo no porque yo en vez de concentrarme en lo mío me estaba concentrando en lo de los demás a mí no me atosigues a mí no me apures porque funcionó muy mal yo no sé funcionar bajo presión hay gente que es muy efectiva bajo presión yo no yo funciono mejor cuando me tomo mi tiempo para organizarme y para estar como debo estar me gusta más trabajar y vivir así detesto las sorpresas de verdad no me gustan las sorpresas y yo veo a veces mucho lo veo en las redes sociales ay que bello le doy la sorpresa y yo lo veo y digo yo lo mato yo lo mato porque a lo mejor salí en la foto como yo no quería salir no estaba vestida como yo quería estar no reaccioné como yo quería reaccionar no es que no sea natural ni espontánea sino que a veces uno oye no sé te traiciona al inconsciente por ejemplo no sé si a ustedes les pasa que alguien te dice te voy a pasar por teléfono a una mejor amiga tuya es una sorpresa y tú hablas con la mujer y tú no sabes quién es no es que tú lo sepas quién es es que tú te pones nerviosa te confunde el audio o no te acordaste en el momento y eso no tiene nada que ver con el cariño o al principio Alfonso siempre me decía yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me cuesta mucho reconocer a una persona cuando pasan los años o sea yo sé que te conozco pero no puedo ubicar desde dónde y Alfonso me lo hacía muchísimo me decía a que no sabes quién es él delante de la persona y yo decía pero si tú me conoces y sabes que no sé ¿por qué me expones? ah porque yo sabía que tú no ibas a saber no me hagas eso entiende ya no me lo hace gracias a Dios porque lo entendió pero no me gustan esos momentos que te sorprenden y que tú no sabes cómo reaccionar no me gusta ni para regalos ni para celebrar cumpleaños ni para celebrar aniversario vamos a planificarlo para que quede bien bonito fiesta sorpresa de cumpleaños no me lo hagas no me lo hagas que no me gusta en el número 17 madrugar sí detesto madrugar aunque claro ya el cuerpo se despierta como les contaba antes a las 8 de la mañana ya él está en contra de mi voluntad él ya se quiere despertar hablo de madrugar esas horas horrendas que nos toca sobre todo a los venezolanos yo no entiendo por qué ese maltrato para tomar siempre un avión 3 de la mañana 2 de la mañana en un aeropuerto pero ¿qué es eso? ¿en qué mundo? en el inframundo eso para mí es del inframundo que uno tenga que estar 14 horas en un aeropuerto antes el vuelo sale a las 10 tienes que llegar a las 4 de la mañana ¿pero qué es eso? detesto madrugar lo hago por supuesto si es necesario pero no es algo que disfrute siempre me trae la sensación de cuando uno iba para el colegio llama a la maestra y dile que yo no voy Alfonso se ríe porque muchas veces cuando yo tenía ese horario en la mañana y me imagino que por eso lo detesto en gran parte porque me tocó durante muchos años madrugar Alfonso dice que él recuerda con mucho que le trae recuerdos cada vez que tenemos que madrugar que yo le decía cuando me tenía que despertar para ir al programa en vivo que yo le decía todos los días llama a la maestra y dile que yo no voy y a mí cuando me hablan de madrugar siempre me acuerdo de Sofía Inver cuando yo empecé en la televisión haciendo complicidades antes de complicidades iba al aire Buenos días a Venezuela esa entrevista que ella hacía con su esposo Carlos Rangel a las figuras políticas del país si yo iba al aire a las 7 Sofía iba al aire a las 6 si yo me levantaba a las 4 Sofía se levantaba a las 3 de la mañana y yo me acuerdo que yo le preguntaba todos los días Sofía uno se acostumbra a esto y ella siempre me decía no nunca te vas a acostumbrar porque no hay nada más sabroso que dormir pero vale la pena porque es parte del trabajo con el que te vas a ganar el éxito siempre me lo decía y no lo olvidaré jamás hasta el sol de hoy creo que tenía razón hasta el sol de hoy no me gusta madrugar y solo lo hago por obligación Detesto usar tacones Sí y esto es otra contradicción obviamente es en esta etapa de mi vida no sé si tiene que ver con que me mudé a vivir a una isla hace 5 años donde para dónde va a ir usted tacones para dónde va a ir usted tacones y luego uno va perdiendo el hábito también mi estilo de vida en esta etapa es bastante más relajado sin embargo sí creo que una mujer en tacones tiene una elegancia distinta así que si yo voy a trabajar si voy a tomar fotografías si voy a un evento si voy a algo elegante por supuesto que voy en tacones pero si voy a grabar episodios de YouTube para ustedes no a esta altura del partido ya ustedes tienen que haberse suscrito haberle dado like haber compartido y comentar porque si no ya ustedes me dirán que hago yo aquí haciendo esta lista en el número 19 detesto pelear aunque si le preguntaba a gente muy cercana en algún momento pude haber sido un poco fuforito o sea esa gente que tú le lanzas la chispa y prende el incendio creo que ya no tanto pero detesto pelear porque detesto discutir y soy muy mala para las reconciliaciones fatal para las reconciliaciones yo tengo y esto no creo que sea yo no estoy orgullosa de esto no quiero decir que soy rencorosa no porque no siento ni odio ni rencor por nadie pero a mí me cuestan las segundas oportunidades las he dado y a mí me las han dado muchísimas veces o sea a mí me cuesta dar la segunda oportunidad porque me cuesta volver a creer me cuesta volver a confiar yo soy de las que te tacho o sea te tacho no te odio no te detesto no invierto mi tiempo en odiarte pero yo te borro del grupito yo te borro de la lista viene el cumpleaños uno menos yo te hago tu crew exacto insisto no me siento orgullosa de esto porque creo que todo el mundo merece sus segundas oportunidades pero a mí me cuesta volver a confiar y por lo tanto me cuesta pelear en el puesto número 20 detesto sufrir y me protejo ustedes no se imaginan como yo me protejo una forma tonta que eso lo sabe la gente más más íntima y más cercana hablar con mis hijos por teléfono es aceptar que no están cerca que no están conmigo y como yo no sufro no me gusta sufrir me protejo de lo que me produce dolor yo no hablo con esa gente por teléfono yo no hablo con esa gente por teléfono yo me asustaba eso hey que tal todo bien todo bien y Alfonso papá que si habla mucho con los niños a veces me dice llamaste Santiago llamaste Alfonso no pero yo sé que están bien él ya sabe la razón por la cual no los llamo o sea yo no soy esa mamá que está todo el día hola como está comiste te lavaste los dientes porque eso es aceptar que no están conmigo y eso me duele cuando yo hago ejercicios de memoria para atrás y trato de buscar momentos dolorosos en mi vida uuuh hay muchísimos pero tú me preguntas en qué momento fue eso en dónde fue eso y hay como nubes porque a mí lo que me hace sufrir va para un lugar en mi inconsciente donde yo no tengo acceso constante es como un cofre que está ahí cerrado quedarte atado al pasado y a las cosas que te duelen te hacen sufrir y el sufrimiento es enfermedad el sufrimiento es tristeza el sufrimiento no te permite ver las cosas lindas de la vida que además son gratis esas tonterías como no sé un amanecer un atardecer el canto de un pajarito para mí no son tonterías porque estoy lista para verlo porque eso para mí es la felicidad y porque las cosas que me entristecen que me entorpecen que me intoxican la solté hace rato ahí está incluida la gente tóxica que uno la va soltando todos los días eso pudiera ser un extra porque no sé qué número es pero detesto en mi vida efectos tóxicos producto de gente tóxica de gente que solamente tiene cosas negativas que decir de gente que solamente lee la página roja yo no digo que no existan conflictos en el mundo yo no digo que no existan problemas en el mundo en nuestra Venezuela en nuestras vidas en nuestras familias pero también hay un lado positivo que debería pesar igual porque es el que te permite hacer balanza no todo puede ser malo próxima número el que sale aquí este número detesto hacer maletas y esto vuelve a ser contradictorio porque me encanta viajar me fascina viajar creo que es uno de los privilegios más grandes y si estuviéramos haciendo una lista contraria a esta las cosas que amo sin duda alguna en los primeros lugares estaría viajar creo que es de los placeres más grandes y de los privilegios más grandes que me ha dado el haber trabajado tantos años y poder de vez en cuando más antes que ahora hacer uno de esos viajes memorables y la mayoría los comparto con todos ustedes pero eso implica hacer maleta y hacer maleta implica cargar demasiado peso y eso es una de las cosas que detesto y detesta el marido también y detestan los hijos porque acuérdense que aquí somos cuatro tres varones y una mujer entonces viajamos con cuatro maletas pero de esas cuatro maletas tres son mías y ellos van los tres en una sola quejándose todo el viaje porque además en la maleta de ellos seguro hay un par de zapatos míos un secador un cepillo en fin sin embargo en esta etapa de la vida donde me he tratado de organizar cada vez más creo que eso tiene que ver con la vejez también con la vejez con la madurez porque vejez pero cuál vejez me he puesto más rigurosa en la organización entre otras cosas por eso porque cargas menos peso y llevas exactamente lo que necesitas entonces en esta familia que es bastante improvisada donde un señor compra el boleto a última hora y van haciendo el plan en el carro porque no sé si les conté que muchas veces no tenemos ni siquiera hotel y entonces van los niñitos atrás con las computadoras los dos uno con una computadora y el otro con el teléfono uno en no sé por decir un par de páginas hotel.com y el otro en última oferta del día.com algo así y entonces ellos van chequeando papá este está aquí en tanto y este está aquí en tanto y este está llama por teléfono entonces uno llama siempre buscando el mejor precio y al final terminas durmiendo en el lugar en el que te tocó según este estilo de vida de familia entonces para mí eso me complica más el tema de hacer la maleta porque yo voy así como cuando en mi Venezuela lunes a las 10 de la mañana donde estamos y a las 12 y donde el almuerzo hace calor y en la tarde eso es playa es plataforma o es tacón para saber qué zapato tú metes entonces claro en un mundo de varones ellos me ven con cara loca o sea este señor está mal de la cabeza mamá mete un par de zapatos uno con tacón el otro sin tacón y ya no mi amor eso no funciona así no es fácil mi vida de verdad me estoy haciendo esto con ustedes esto es como una especie de exorcismo pobrecita de mí todavía tú sabes que tú tienes que meter una camisa blanca impelable bufanda y el suéter de tigre y si tú vas para la playa tú metes una camisa blanca una bufanda más ligerita y el suéter de tigre al final del día yo siempre meto cosas muy básicas el consejo que les daría que yo no lo aplico pero es a donde yo quiero llegar es que metas pocas cosas que puedas combinar muchas veces y que no pesen por ejemplo hay unos zapatos divinos que pesan mucho no te la lleves mi amor porque eso va a ser un dolor de cabeza hemos llegado al momento de que detesto en el plano gourmet que eso gourmet no te es mi amor aunque hay una gente que hace unas cosas divinas con la lengua la pobre vaca no señor a mi burra no me invites gracias la herencia no te conozco mi mamá amaba la bendita lengua no 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 y hacía cualquier cosa con la pasta la mamá ponen a lengua no mamá por favor no yo no quiero lengua yo no quiero bofe yo no quiero riñón yo no quiero hígado los hígaditos de pollo sí me gustan y hay una cosa que sí me gusta que no sé si decírselas porque me encanta me encanta la chinchurria frita qué vergüenza pero a que no es lo máximo dígame en Colombia ya que la hacen que parecen como unos chicharrones ay Dios mío qué delicia pero la lengua no esa sí que de verdad a mí no me llames bórrame otra cosa que detesto en el número este detesto la impuntualidad y detesto la impuntualidad para arriba y para abajo qué quiero decir con esto Vicente se está volteando porque él llegó hoy media hora antes también lo detesto porque uno se planifica y cuando tú te planifica la una y media no es las dos mi amor la una y media es la una y media y la dos es las dos la una y media tampoco es la una entonces en estos momentos donde ahora todos lo hacemos por Zoom me he dado cuenta que yo tengo razón y que yo no era la equivocada que yo he ido siempre contra el mundo pero ahora el mundo me está dando la razón llegar tarde es un irrespeto llegar tarde es una falta de todo llegar tarde sobre todo por ejemplo a una cita de trabajo o a una reunión donde estás buscando trabajo eliminada estás si soy yo la que te va del trabajo y tú llegas tarde no vengas o sea sigue de largo porque por más espectacular que sea tu currículum una persona que no sea puntual no es una persona que tenga una oportunidad para mí sí lo siento cómo lo aprendí es verdad Vicente te acuerdas de todo tal vez lo aprendí porque bueno obvio yo trabajé toda la vida en un horario que me exigía puntualidad porque era en vivo tú no puedes decirle a la gente el programa no ha empezado porque Maite porque Maite no ha llegado pero gracias a Dios mucho antes de yo ir al aire en la televisión en vivo conseguí un trabajo de promotora de promotora en una exposición de autos muy importante que se hacía en Venezuela hace años en el poliedro de Caracas mi amor que te parece que mi primer trabajo fue en el poliedro de Caracas bueno fue trabajo de huy despedida porque me votaron por impuntual por llegar tarde pero ahora que se los cuento fue en el poliedro de Caracas yo era promotora de una marca de carros que estaba exponiendo sus carros ahí vivía en Palo Verde mi amor para allá donde el sol no se devuelve no tenía carro tenía que ir con unos tacones blancos de una zapatería que se llamaba Camilo que era elegantísima en Sabana Grande pero con aquello no se podía caminar y en autobús menos entre el traqueteo del autobús de un taxi para el poliedro de Caracas yo llegué tarde divina, fabulosa pero tarde en el trabajo duré cinco minutos porque llegando a ese trabajo me acuerdo perfectamente que era argentina che es tarde vos estás jota la detesté por un tiempo y al final hoy en día le agradezco tanto que me hizo una persona puntual me dio la lección de mi vida yo necesitaba ese trabajo y lo perdí por llegar tarde suelta el teléfono tienes un tiquitique con el teléfono tengo un tiquitique con el teléfono bueno esa pudiera ser otra cosa que detesto detesto otra cosa que detesto detesto no tampoco y eso es otra cosa que detesto detesto no lo puedo decir detesto ok detesto esta dependencia detesto esta dependencia supongo que nos está pasando a todos claro obviamente para mí para muchos de nosotros esto significa el trabajo pero llega un momento en que la sensación de no poder soltarlo es imposible me acuerdo mucho que hace ni siquiera recientemente hace como no sé cinco años me entrevistó mi querida Catrina Valentino para un programa que tenía ella en Entertainment y ya se empezaba a hablar del tema de la adicción ¿no? al teléfono no tanto las redes sociales sino al teléfono como tal y me acuerdo que yo tenía el teléfono en la mano en la entrevista y ella me preguntó ¿estás adicta al teléfono? y yo le dije no chicas por favor ¿cómo se te ocurre? suéltalo y yo no lo que me acaba de decir Vicente así que detesto pensar que el teléfono es un apéndice del cuerpo humano no lo es suéltalo no todo puede ser el teléfono a la hora de comer hay que sentarse sin el teléfono a la hora de reunirse con la pareja y con la familia hay que hacer el esfuerzo todo el mundo con el teléfono en la puerta detesto la gente que pronuncia mal detesto que en vez de decir que no hace la diferencia cuando pronuncia la ve pequeña o la ve grande o la gente que dice esto se cree con ve grande no señor la ve grande no es ve la ve grande es ve ve labial ve la vidental ¿quedó claro? detesto las situaciones incómodas y no es que las detesto porque muchas veces uno no las procura simplemente suceden pero yo no sé reaccionar en las situaciones incómodas conozco personas que son súper habilidosas en ese sentido que si alguien dice una imprudencia inmediatamente con un comentario con una señal con una cosa cambian de tema y aquí no ha pasado nada yo tengo el talento para poner la situación incómoda más incómoda porque la hago evidente la hago evidente yo no sé cómo comportarme en un velorio por ejemplo no sé qué decir porque esa cosa de que lo siento mucho entonces yo inmediatamente empiezo a cuestionarme no lo vas a sentir más que ella o que él entonces ¿para qué vas a decir eso? o te acompaño en tu dolor me parece una cosa como tan impersonal nunca sé qué decir cuando me toca ir a esos a esos eventos soy de las que abraza y ya sin decir nada eso también me pone incómoda ese tipo de gente que de pronto una persona que está pasada de peso le pregunta ¿estás embarazada? a mí me ha pasado bueno uno va aprendiendo con los golpes pero yo en algún momento de la vida fui capaz de hacer ese tipo de cosas de decir ese tipo de cosas que no hay derechos chicos que más o menos como ¿por qué? y la última ya llegamos a la última yeah detesto hacer este tipo de listas de autoanálisis porque de alguna manera lo enfrentan a uno a esas cosas que uno pues no quiere ver es como un efecto espejo como un efecto exorcismo que sinceramente me deja agotada pero no sé espero que ustedes valoren el esfuerzo y la transparencia con que lo hago porque es para que me conozcan más para hacernos más entrañables si es que eso fuera posible y para devolverles de alguna forma la verdad y la honestidad que durante todos estos años ustedes me han dado soy una persona como ustedes como cualquiera con defectos y virtudes con cosas maravillosas y un lado feo que uno no no siempre quiere ver pero me parece un ejercicio sano enfrentarnos a esas cosas que tú dices pero que miserable persona soy porque de enfrentarlas te permite entender que las puedes cambiar o que puedes ser cada vez un poco mejor persona y siento que ese es el trabajo que hacemos cuando me desdoblo aquí para contarles a ustedes quién soy o las cosas que no me gustan definitivamente cuando me toca decirles las cosas que más me gustan pues de pronto pueden ver a una Maite más con un lado más bonito pero tal vez cuando me toca este ejercicio pues también pueden ver a esa Maite que tal vez no siempre ven pero que también existe todos tenemos cosas que superar cosas que cambiar cosas que aceptar de nosotros mismos pero es un trabajo de día a día que tienes que hacer tú contigo mismo para seguir adelante cada vez más liviano y con más ganas de vivir y de ser feliz mi consejo para cerrar que no me lo estás pidiendo pero yo te lo voy a dar es que vivas la experiencia y aprovecha aquí en los comentarios o en Delgado Maite en el Instagram o en las dos y cuentes también las cosas que detestas del entorno del mundo o de ti mismo es un ejercicio súper sano les quiero les abrazo les agradezco que me hayan acompañado nos despedimos como siempre en el chat yo espero que usted ya le dio like porque si no explícame espero que usted se haya suscrito porque si no no vengas tú y espero que compartas también el contenido y que comentes porque para mí tu opinión es importante yo soy Maite Delgado y esto es Maite TV o mejor dicho Maite TV porque esto se acabó Maite TV fue una presentación de Cebax la mejor forma de tomar vitamina C pintura superá calidad y desempeño café amanecer hecho con calidad tradición y pasión cabaruba tu distribuidor de vinos de confianza en la isla feliz y Malbeca la casa de Tito Santa Rita finca Las Moras Valle Andino Navarro Correas y mucho más en Venezuela ¡Aplausos, Maite!